¿Guardas a Cristo en tu corazón? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Misión de San Andrés en Tijuana, diócesis de México de la Iglesia Ortodoxa en América. Bienvenidos para el Evangelio del 1 de Enero del 2020, según San Lucas. Y cuando llegaron ellos con prisa, encontraron a María y a José y al niño que estaba sobre el pesebre. Y habiendo vístolos, ellos dieron a conocer la palabra que se les había dicho a ellos acerca de este niño. Y todos los que escuchaban estaban sorprendidos acerca de las cosas que se habían hablado por los pastores a ellos. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y regresaron los pastores glorificando y alabando a Dios por todo lo que escucharon y vieron justamente como se les dijo. Y cuando se completaron ocho días, vinieron para que fuera circuncidado y le pusieron el nombre a él de Jesús, el nombre que había dicho el ángel antes de que él fuera concebido en el vientre. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti. Y el nombre de Jesús está escondido en el capítulo 49, versículo 8 de Isaías. En hebreo, por supuesto. Es el nombre más hermoso que existe porque significa muchas cosas, pero la primera es salvación de Dios. Dios salva. Pero también Dios vence. Él es precisamente Cristo, el Mesías, que ha vencido. La pregunta es, ¿guardas a Cristo en tu corazón? Muchas veces es muy fácil traerlo en una cruz o pensar que ponemos las manos así y ya somos como santos. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo lo invitas tú a tu corazón para que entre? Jesús es nuestra salvación. Jesús es nuestra salvación, pero necesitamos encontrarnos con él en nuestra conciencia. El corazón viene haciendo algo así como la base de donde estamos nosotros. ¿Qué es esto de estar nosotros? Uno podría decir, yo estoy aquí. No. Bueno, yo estoy en mi cuerpo. Tampoco. Porque tu conciencia es la base de tu ser. Es en donde se encuentra tu alma. Quizá no lo digo técnicamente absolutamente bien, pero la idea es esa. No quisiera meterme a hacer una explicación técnica. Simplemente digo, en el sentido semítico, que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Porque adentro del corazón de tu alma, ahí vas a encontrar a Dios. El problema es que vivimos afuera. No conocemos nuestro propio corazón. Y no porque no te conozcas, como estas ideas que luego nos dicen los psicólogos, que conocete a ti mismo, los filósofos. No. Es porque no entras al interior de tu alma, porque estás afuera, como si fueras precisamente un esclavo, que no puede entrar al gozo del Señor, que vive dentro de ti. Hoy que en la cultura occidental se celebra a la Santísima Teotocos y siempre Virgen María, la Madre de Dios, nos ponen a ella como ejemplo. María guardaba todas estas cosas en su corazón para reflexionarlas. Guardarlas en el corazón no es aprendértelas. No es tenerlas, comprar un libro y tenerlo ahí guardado, acostarte sobre él. Es traer a la memoria el dulce amor de Dios y estarlo pensando en cada momento de nuestra vida. que nos dé fortaleza, que nos guíe, que nos ilumine. Esa es la manera en que nosotros podemos comenzar a desear entrar a nuestro corazón. les doy la primicia entrando ya a este año que espero en unos tres meses para finales de marzo estar terminando un libro que se llama Tierra Prometida la entrada a tu propio corazón y habla precisamente de ese éxodo que cada uno de nosotros tenemos que hacer saliendo de la casa de esclavitud, Mishpat, es decir, de Egipto, como lo dijo San Agustín y lo han dicho todos los santos, saliendo de esa casa de esclavitud para entrar ¿a dónde? ¿a dónde está el Rey de Reyes? ¿cómo lo hacemos? Algo que he comentado muchas veces, el ayuno, la oración diaria en la mañana y en la tarde y las obras de caridad. Pero es mucho más complejo que eso. Eso es solamente una idea de inicio. Te invitaría a que comenzaras a solicitar, a pedir, a trabajar en esto. Señor, déjame entrar, déjame conocerte porque hoy en pleno siglo XXI claro que es posible de conocer y disfrutar la compañía del Señor vivo. Eso es algo increíble. Y no estamos hablando de un trip, de un viaje místico, estamos hablando de una conciencia interna donde te puedes encontrar con el gozo, con la paz, en medio de las tribulaciones del mundo. Pidámosle a la Santísima Teotocos y siempre Virgen María que interceda por nosotros, que ella cuide de cada uno de ustedes que está escuchando. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! Gracias por ver el video.